¿Quién te controla? ¿Quién te controla? Nadie sabe lo que hacemos, el secreto que escondemos Cada vez, cada vez que tú y yo nos vemos Nadie sabe que despiertas conmigo y sin ropa puesta Cada vez, cada vez caído lo hacemos ¿Quién te controla? Y ya más que pasé yo sin cobrar, que yo te ando buscando Desesperado y sin ir, no traté de no sentirme cansado De tal que fue de hielos y de vistas, amanecí en la roca brisa Y decidí dejar esta ilusión en manos del canjita Suena brillo en el diario la voz, para tener una cita Por alguien que tuviera ganas de amar, estaba volando conmigo Y ya más que pasé yo sin cobrar, que para amar no tenga ni el horario Un amor, amor que nunca encontré, pero los que lo buscamos En el momento que tuvimos la lengthy, el ocurrido a todos los que vivian Música 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 Música